Continuamos con nuestra serie de videos acerca de las ecuaciones trigonométricas En este video vamos a resolver la siguiente ecuación Nos dicen que 2 seno a la 4 de x menos 9 seno al cuadrado de x más 4 es igual a 0 Y que debemos encontrar un x o un ángulo o grupo de ángulos que estén entre 0 y 360 que satisfagan la ecuación Entonces miren que en esta ecuación ya tenemos todo en términos de una sola función trigonométrica Cuando esto sucede en realidad lo que tenemos es una ecuación algebraica en términos de esa función Pero a mi me gusta sustituir a esa función por una variable nueva Vamos en este caso a llamar z a seno de x De esta forma miren lo que vamos a tener es 2 z a la 4 menos 9 z2 más 4 igual a 0 Miren este es un polinomio de cuarto grado que debe tener como tal 4 soluciones Si encuentro esas soluciones miren lo que estoy encontrando en realidad es seno de x Entonces si encontramos z encontramos seno de x Y si encontramos seno de x pues encontramos a x con la calculadora sacando el seno inverso Entonces vamos a resolver esto Pero para resolverlo una alternativa es factorizando ¿Cómo podemos factorizar esta expresión? Miren tenemos un trinomio de la forma a x2 más bx más c Lo que se hace en esos casos siempre es multiplicar por este coeficiente que acompaña aquí Entonces si multiplicamos todo por 2 vamos a tener 2 z2 Atención esto al cuadrado Recuerden que la idea de multiplicar por ese 2 es en realidad dejarlo expresado No es hacer el producto no es decir que 2 por 2 es 4 Es dejarlo indicado como 2 al cuadrado y como aquí tenemos z4 Eso lo tenemos que tener z2 al cuadrado Lo mismo con este término que tenemos aquí La idea no es multiplicar 2 por 9 para que nos dé 18 Sino multiplicar a ese 2 por este z2 Nos queda 9 que multiplica a 2 z2 Y a este 4 pues si lo debemos multiplicar 2 por 4 es 8 Así como multiplicamos por 2 Obviamente pues dividimos por 2 Esto igual a 0 Obviamente algunos dirían Pues entonces pasemos este 2 aquí a multiplicar al 0 Y es igualmente válido Pero me gusta dejar ese 2 porque voy a hacer ahorita una simplificación con él Entonces miremos que esto Si aquí tuviéramos otra variable Esto sería lo mismo 2 z2 que tener un trinomio de la forma x2 más bx más c ¿Por qué? Aquí tenemos en lugar de 2 z2 llamémoslo no sé A mayúscula a cuadrado menos 9 veces a más 8 Esto es en realidad lo que estoy factorizando Para eso es que dejamos indicado el 2 siempre O sea lo dejamos indicado en esta operación y lo dejamos acá Pero eso ya es un tema más de álgebra Y espero que quienes estén viendo estos videos ya hayan superado el curso básico de álgebra Bueno entonces Aquí para factorizar abrimos dos paréntesis Vamos a dejarlo así en negro Igual 0 Aquí dejamos el 2 Tenemos 2 z2 2 z2 Esto es como si fueran mis a Menos las a pues que dibujamos ahorita aquí Para quienes ahí necesitan todavía un recordero sin álgebra Menos por más da menos Y necesitamos un par de números que multiplicados den este 8 Y que sumados porque los signos son iguales den este 9 Ese par de números son precisamente el 8 del 1 Porque 8 por 1 es 8 y 8 más 1 es 9 Miren que este 2 lo quise dejar acá porque yo puedo con él dividir este primer factor Eso en realidad lo que tengo es 2 z2 entre 2 es z2 8 entre 2 es 4 Y aquí este si lo dejamos tal cual 2 z2 menos 1 igual 0 Este 2 o lo pongo a afectar a este o a este No a ambos Recuerden que el 2 o la división solo afecta a ambos Si aquí tuviéramos sumas y restos Aquí tenemos producto Bueno entonces para poder resolver esto Miren aquí yo puedo factorizar esto Esto es una diferencia de cuadrados Esto es z menos 2 Que multiplica a z más 2 Y atención este si lo quisiera resolver como una diferencia de cuadrados Lo puedo hacer obligándolo ¿Cómo? ¿Cuál es la raíz de 2? Pues raíz de 2 La raíz de z es z La raíz de 1 es 1 Y escribo lo mismo Raíz de 2 z Aquí 1 Y siempre menos y más Esto Igual a 0 Miren tengo 4 factores Como tengo 4 factores Ya no necesitamos esta expresión Yo tengo que encontrar los 4 números que anulan Ese polinomio que acabo de borrar ¿Cuáles son esos factores? Miren que anula a z menos 2 Que z sea 2 Entonces una solución Es que z sea 2 Y digo que anulen Es porque si tenemos 4 números que multiplicados en 0 El primero es 0 O el segundo es 0 O el tercero es 0 O el cuarto es 0 Alguno de ellos tendrá que ser 0 Para que esto se haga 0 Entonces si z es 2 Esto se anula Si z es menos 2 Vamos a escribirlo aquí Esto también Se anula Este factor El que anula este factor ¿Quién es? Miren ¿Qué haría 0 esto? Pasemos O hagámoslo por aquí Raíz de 2 z Menos 1 es 0 Quiere decir que el 1 pasa a sumar Y el raíz de 2 pasa a dividir hacia 1 O sea es 1 sobre raíz de 2 Vamos a tener otra solución Es que z sea 1 Vamos a escribirlo mejor de esta forma 1 sobre raíz de 2 Para tener espacio Y para este caso sería Menos 1 sobre raíz de 2 Lo mismo Simplemente que aquí teníamos un más Este pasará aquí a restar Y este raíz de 2 pasará aquí a dividir Exactamente igual Miren Estas son las soluciones z Pero a mí no me interesaba z ¿A mí qué me interesaba? Me interesaba x Y x se relaciona con z A través de ese seno O sea que yo puedo decir Que en lugar de z Yo tengo seno Entonces seno de x Es 2 Sería una solución Que seno de x sea Menos 2 Sería la otra solución Aquí tendríamos Otra solución Es que seno de x sea 1 sobre raíz de 2 Miren que 1 sobre raíz de 2 Es lo mismo que raíz de 2 sobre 2 ¿O no? Podemos racionalizar Recuerden que para racionalizar Multiplicamos al 1 Por raíz de 2 Y al raíz de 2 Por raíz de 2 1 por raíz de 2 Raíz de 2 Y raíz de 2 por raíz de 2 Es 2 Lo mismo con este Solo que nos va a quedar negativo Nos quedaría Menos raíz de 2 Sobre 2 ¿Para qué lo hago así? Porque todos conocemos En las tablas Y ya vamos a ver Qué ángulo tiene Seno raíz de 2 Sobre 2 Lo mismo Qué ángulo tiene Menos raíz de 2 Sobre 2 Igual si no lo conocemos Siempre podemos usar la calculadora Bueno entonces Aquí tenemos Cuatro senos Cuatro posibles soluciones Entonces la primera es Sacar Para encontrar que seno de x Sea igual a 2 Sacar seno inverso de 2 Y encontramos x Lo mismo en este caso ¿Cuál es el problema con esto? Si hacemos eso en la calculadora Miren si yo escribo en la calculadora Seno inverso de 2 Y seno inverso de menos 2 Vamos a obtener un error Algo así debe salir en algunas de las calculadoras Que seguro ustedes allí en sus casas tienen Sale un error Que quiere decir esto Que si yo trato de encontrar un seno de un ángulo Que es un número mayor a 1 O menor que menos 1 No voy a poder encontrarlo Y eso ya lo habíamos hablado Recordemos que el seno y el coseno de hecho también Son funciones que están definidas entre menos 1 y 1 Que el rango está entre menos 1 y 1 O sea yo no puedo tener un ángulo que el seno sea 2 Ni un ángulo que el seno sea menos 2 O sea que automáticamente descarto Vamos a tacharlo Estas soluciones Estas soluciones no sirven para esta ecuación Porque es imposible Que seno de x sea 2 Y que seno de x sea menos 2 O sea que solo me queda esta solución Y esta solución Ahora bien Si usamos la calculadora Y calculamos raíz de 2 Lo dividimos entre 2 Y luego sacamos el seno inverso Nos va a dar que x es 45 grados Y si usamos la calculadora En este caso Con el signo menos Nos va a dar que x es menos 45 Pero eso es erróneo O no es erróneo Lo que pasa es que nosotros Tenemos que encontrar ángulos Entre 0 y 360 Ángulos positivos Y ese ángulo de menos 45 Tiene un equivalente en los positivos ¿Cuál equivalente es ese ángulo? Miren Si aquí tenemos nuestro eje De coordenadas Y yo me di un ángulo de menos 45 Lo que hice En realidad Recuerden que los ángulos negativos Es cuando utilizamos Las manecillas del reloj Aquí tengo Menos 45 grados Pero esto tiene un equivalente En los positivos ¿Y cuál equivalente es? Es precisamente este Que es en contra de las manecillas Que va a ser 360 hasta acá Menos estos 45 Serían 315 O sea que el ángulo Que tiene un seno negativo De raíz de 2 sobre 2 Es 315 Pero ahí no acabamos Que miren que encontramos Con este primer caso Que raíz de 2 sobre 2 El ángulo sea 45 Y que menos raíz de 2 sobre 2 Sea 315 Y es porque las calculadoras Solo nos pueden dar un ángulo Pero existirá otro ángulo Para el que encontremos Que el seno sea raíz de 2 sobre 2 Con seguridad que sí ¿Cuál ángulo es ese? Entonces vamos aquí A generar este espacio Y vamos a dibujar aquí Lo siguiente Miremos Si yo tengo aquí Un ángulo que medí De 45 grados Que es este Este también Debe tener el mismo seno Y con el mismo signo Recordemos que el seno Es positivo Cuando la Y Es positiva En un eje de coordenadas Aquí vamos a tener 45 grados También Lo que pasa es que Estos 45 grados De aquí en realidad No se miden así En realidad se miden Desde acá Hasta acá ¿Cuánto hay desde acá Hasta acá? Miren Tendríamos 180 Menos estos 45 Vamos a tener Entonces 90 y 45 135 O 180 menos 45 Un poquito Me disculpan Pero me queda más fácil A veces hacer 90 y 45 Que 180 menos 45 Miren Aquí 90 y 45 135 Entonces aquí vamos a tener 135 Como respuesta O sea El ángulo de 45 Y el ángulo de 135 Tiene Como seno Raíz de 2 sobre 2 Positivo Ahora Con el negativo ¿Será que hay otro ángulo Que tenga Menos raíz de 2 sobre 2 Como seno? Vamos a dibujar nuevamente El eje aquí O sea Pintar ese ángulo De 315 grados Más o menos Por acá Este es nuestro ángulo De 315 ¿Será que hay otro Que el seno? Miren Si este es el de 300 Yo voy a usarlo aquí 315 ¿Qué les parece este? Este de 45 acá Lo que pasa es que este ángulo De 45 acá En realidad es 180 De estos 45 O sea 225 Y miren Que ese ángulo De 225 Que acabo de pintar En amarillo ¿Cómo es el seno? También es raíz de 2 sobre 2 En términos de Magnitudes Y en signo En signo ¿Cómo es el seno? En este cuadrante Es negativo también Entonces tendrá que ser Menos raíz de 2 sobre 2 O sea Que el otro ángulo Que va a tener El seno De menos raíz de 2 Sobre 2 Va a ser En este caso 225 grados Y entonces Estas son Las cuatro respuestas Para este problema Vamos a tener Que 45 grados 135 grados 315 Y 225 Satisfacen Esta ecuación Entonces rápidamente Esta ecuación La convertimos En términos de Z La solucionamos en Z Y miren lo que encontramos Encontramos Estas soluciones O sea Resolvimos Una ecuación algebraica Pero es que Z Dijimos que era Seno Seno igual 2 Seno igual menos 2 Seno igual raíz de 2 Y seno igual menos raíz de 2 Sobre 2 Seno jamás podrá ser 2 Ni jamás podrá ser Menos 2 Recordemos que el máximo valor Del seno es 1 Y el mínimo es menos 1 Entonces Estos valores No nos servían Como solución Esto sí Raíz de 2 sobre 2 En la calculadora Si hacemos seno inverso Nos va a dar 45 Y menos raíz de 2 sobre 2 Nos va a dar Menos 45 Lo que pasa es que menos 45 En realidad es 315 Entonces encontramos Estas dos soluciones Y con estas dos Buscamos ángulos Que también Utilizando el eje de coordenadas Cumplan Con que el seno Sea raíz de 2 sobre 2 Y que el seno Sea menos raíz de 2 sobre 2 Lo importante es Analizar el signo Si este es positivo Recuerden que el seno Solo es positivo En el primer Y segundo cuadrante Y si es negativo El seno es negativo En el tercer Y cuarto cuadrante Es que el seno no Es que el seno no YAustrali